El que pierde la compañía y hoy lo tenemos acá sentado. Compañeros, buenas noches para todos. Gracias Santiago por la presentación, gracias Nancy, Gerardo, Gringo y a todo el grupo de concejales. La consigna es la que nos dejó Perón, el que gana conduce y el que pierde la compañía. Y acá estamos como un soldadito de Perón, de Eva Perón, de Néstor y de Cristina, más que nunca compañeros. Más que nunca. Y a llenarla una de votos peronistas como lo hicimos en abril. A reventarla con votos peronistas. Porque hay que darle el apoyo para las gestiones que tiene que hacer Gerardo, para las que va a ser seguramente el gringo y para las que tiene que seguir haciendo Nancy. Compañeros, a disposición, gracias a todos, los felicito por la concurrencia. A disposición, Gerardo, un soldado más. Gracias, Darío. Muy buenas noches para todos, para todas. Gracias por estar. A pesar de las inclemencias climáticas, bueno, se sumó mucha gente, por eso nos trasladamos a la parte de afuera. Adentro también hay mucha gente. Muchísimas gracias a los candidatos también de las juntas. A la gente de Sauce de Luna, que está presente. A la gente de Concripto Bernardi. Muchísimas gracias por estar también en este relanzamiento. A los candidatos aconsejales de la actual lista de Creer Entre Ríos. Muchísimas gracias por estar. Tuco, vení por favor, parate acá a lado mío. Tuco Wetzel, también candidato a viceintendente. Nancy, el gringo. La verdad que nos sentimos con mucha fuerza, con mucha energía. Y sobre todo después del resultado que obtuvimos el 14 de abril, que nos fortaleció aún más. Que nosotros sabíamos que teníamos esa gran posibilidad, ese voto de confianza de la gente, porque la gestión se viene llevando adelante, porque las obras están en marcha. A pesar de las adversidades que estamos viviendo a nivel país, esto está creciendo. Federal está creciendo. Y no solamente lo percibimos y lo vemos nosotros. También la gente que viene de afuera, quizás aquellos familiares que se han ido hace un tiempo y vuelven a Federal y encuentran una renovación, una transformación. Y que nos falta muchísimo por hacer. Muchísimo. El camino es muy amplio. La cantidad de proyectos que tenemos es enorme, es muy grande. Lamentablemente, la situación no está fácil, pero así y todo, vamos avanzando. Tenemos muchas obras en marcha. El clima nos está jugando una mala pasada, porque de no ser por el clima, ya tendríamos muy avanzado el reafaltado de estas 50 cuadras que están para la Ciudad Federal. Estaríamos avanzado con la cañada de los tigres. Estaríamos avanzado con las lagunas cloacales y tendríamos la ciudad mucho más linda. Pero bueno, del clima no disponemos nosotros, sino que dispone el que manda, simplemente Dios. Y bueno, estamos trabajando para poder tener la ciudad cada vez más linda. Nos queda una instancia que es la definitiva, que es ahora el día 9 de junio, en donde nosotros no podemos quedarnos dormidos, hablando en criollo. Tenemos que redoblar este esfuerzo, tenemos que salir nuevamente a las calles, tenemos que convencer a aquel que no pudimos convencer, tenemos que demostrarle nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de obra, nuestra capacidad de transformación, no solamente en obras, sino también en lo cultural, en lo social, en lo turístico. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. La contención social que se viene dando desde Nancy en la Senaduría, como decía el gringo, en cada uno de los municipios que venimos dando, es enorme. Cada vez la gente se ve con más necesidades y nosotros tenemos que salir a suplir esas falencias del gobierno nacional, sobre todo. La lucha es cotidiana. Nosotros muchas veces nos sentimos un poco bajoneados por no poder dar el 100% de las respuestas que nos piden nuestros vecinos. Hay gente que la está pasando extremadamente mal, mal. Pero bueno, sabemos que el cambio no es solamente el 9, que nos queda una instancia que es la presidencial, que es en octubre y que nosotros tenemos que también seguir trabajando para que ese camino también y esa trayectoria se pueda realizar, para que en el gobierno nacional podamos tener un gobierno justicialista, como lo teníamos, y poder seguir festejando tantas victorias sociales que tuvimos en estos años, que por ahí algunos no las consideran y que sin embargo el pueblo, el que tiene necesidad, el que está padeciendo hoy en día. Nuestro camino, nuestra vocación de servicio, nuestras ganas de seguir trabajando están intactas. Tenemos un gran equipo de trabajo, tanto Nancy como el gringo en el Concripto, como nosotros acá en el municipio. un equipo que gestiona, que trabaja, que le pone el hombro todos los días, una cantidad de personas, de empleados, de gente que apoya esta gestión y que vamos a seguir adelante con este camino y con este proceso. Acá nosotros hemos recibido un importante, importante apoyo de gente independiente. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos marca y nos amplía también esta diferencia. Porque hay gente que a pesar de que quizás antes tenía otra preferencia política, nos elige a nosotros porque vieron seriedad, honestidad, transparencia, trabajo, dedicación, gestión, y que estamos llevando esta ciudad adelante y este departamento adelante. Entonces por eso esa gente está apostando también a nosotros, a que sigamos nuevamente. Así que le pedimos a todos, a los vecinos que están presentes, a los militantes del Partido Justicialista, a los simpatizantes de esta lista de Creer Entre Ríos, de que confíen nuevamente, de que salgan a las calles, de que se unan a este proyecto, de que trabajen por este proyecto. Así como lo ha hecho Darío con la 125 y que están hoy acá presentes junto a nosotros. Este esfuerzo es el final. El 9 es el final a nivel provincial. Nos falta después la instancia nacional. Pero los insto a que pongamos este último granito de arena a caminar las calles, a seguir repartiendo esa, verbalmente, digamos, nuestro ejemplo, nuestro camino, nuestra transparencia, nuestras obras, nuestros proyectos y nuestros sueños para este federal, que todos queremos y que queremos verlo cada día mejor. Así que bueno, gente, a todos ustedes les deseo lo mejor, a seguir adelante, a confiar. Sabemos que Nancy tiene más que marcada su trayectoria, su camino, la capacidad de gestión, su firmeza. El gringo lo tenemos ahí, como él decía, lo soplamos y ya entra dentro de diputados. Y es ese esfuerzo que tenemos que hacer nosotros también para que el gringo pueda traccionar por este departamento federal. Y esta lista de concejales que obviamente hemos elegido, hemos convocado para que representen al pueblo federalense y que sabemos que van a estar a la altura de las circunstancias y que van a saber llevar ese trabajo de una manera impecable. Y obviamente agradezco a mi amigo y mi ladero, que es el Tuco, que es un tipazo y que es un sello de confianza en una fórmula porque todos sabemos la clase de persona que es Tuco y lo querido que es. Y que bueno, que compartimos muchas cosas. No solamente lo político, sino que también es un amigo y es un compañero de rutas y de gestiones que realmente, bueno, por ahí los mates que se llevan no son muy buenos, pero bueno, está siempre ahí. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. La casa esta está abierta, va a estar abierta todos los días para que puedan concurrir, para que puedan participar. Este fin de semana seguramente ya vamos a tener material para poder distribuir, para que ustedes puedan mostrar folletos. Vamos a tener las balotas próximamente. Y bueno, a seguir adelante y hasta la victoria del 9 de junio. Muchísimas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!